Si las elecciones presidenciales fueran hoy, no habría necesidad de una segunda vuelta, pues el presidente Luis Abinader y su partido revolucionario moderno, PRM, se alzarían con el triunfo holgado, al alcanzar el 55.2% de los votos, según los resultados de la encuesta Galapar-CC Media. El sondeo establece que Abinader se impondría a sus contrincantes Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, FP, quien obtuvo el 27.4% de la preferencia, y a Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que lograría un 13.5%, a la interrogante de quien cree que ganará las elecciones presidenciales, independientemente de por quién votaría, el escenario de mayo de 2024 coloca a Abinader, PRM, con un 58.3%, Fernández, FP, un 23.1% y Martínez, PLD, un 9.8%. Abinader también se impuso con amplia ventaja, de un 54.6%, entre los candidatos a quienes los encuestados les gustaría que gane los comicios, sobre Fernández, 27.6%, y Martínez, 13.2%. Sobre el partido que más votaría en los comicios, el PRM encabeza la lista con 54.8% de ventaja sobre un 23.3% de fuerza del pueblo, 14.1% del PLD, 0.4% del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, 0.2% del Reformista Social Cristiano, PRSC, y un 0.1% de Unión Democrática. Un 4.5% no sabe, 2.5% respondió que por ninguno y un 0.1% votaría en blanco. El PRM es también el favorito entre todos los partidos del país, con una inclinación de los encuestados de un 48.7%, por encima de un 19.7% de la fuerza del pueblo, 16.6% del PLD, 1.1% del PRD, 0.5% del PRSC, 0.3% de Alianza País, Al País, entre otros. En el escenario municipal del próximo año 2024, la balanza se inclina a favor del PRM y sus aliados con un 52.3% de las preferencias, contra 21.4% de fuerza del pueblo y aliados, un 14.3% de los PLDistas y sus aliados y un 0.3% del PRD, reprobados. Leonel Fernández y su fuerza del pueblo sería el candidato por el que un 35.7% de los encuestados no votaría nunca. Los resultados colocan a Abinader en una segunda posición, con 24.2%, y luego Martínez, con 22.9%. Valoración del gobierno. A escasos seis meses de las elecciones presidenciales de mayo de 2024, un 64% de los encuestados por Gallup or CC Media aprueba la gestión de Luis Abinader, frente a un 33% que la desaprueba. Y llevando a más a profundidad la pregunta, un 56% considera que la gestión del presidente Abinader es muy buena, 10.1%, o buena, 46.0%. En el lado de los descontentos con la gestión presidencial se coloca un 31%, que la califica como muy mala, 6.7%, o mala, un 23.9%. Indiferente se muestran un 12.3% de los encuestados que opinan que ni buena ni mala. Y pasando de la figura personal del presidente y su valoración a la de su partido, el 56.3% de los encuestados cree que sería mejor que el PRM siguiera gobernando. El 40.5% por el contrario, se decanta por un cambio en el palacio y preferiría que gobierne otro partido, ¿habrá segunda vuelta? Sin duda alguna, en el juego de alianzas que los partidos mayoritarios han firmado en las últimas semanas, el supuesto de que las elecciones lleguen a una segunda vuelta ha jugado un papel importante. Pero el 68.4% de los encuestados respondieron que, a su parecer, las elecciones se decidirán en primera vuelta. Un 26.5% cree que será necesaria una segunda y un 5.1% no sabe o no contesta. Luis Abinader por el PRM, según un 69.4% de las respuestas, sería el ganador si las elecciones se decidieran en la convocatoria de mayo. Para un 21.3% de los encuestados el ganador en primera vuelta sería Leonel Fernández, por la fuerza del pueblo y un 7.1% le da a Abel Martínez, del PLD esa posibilidad de triunfo. Solamente un 2.2% no sabe o no responde. Si un 69.4% cree que Abinader ganará en primera vuelta, un 63.4% afirma que le votaría en segunda si compitiera con Abel Martínez. Si su adversario fuera Leonel Fernández, un 59.9% preferiría a Abinader y un 37.4% al presidente de la fuerza del pueblo. Y en el supuesto de que en la segunda vuelta se enfrentaran a Abel Martínez, PLD, y Leonel Fernández, FP, el candidato morado ganaría por 40.3% de los votos frente a un 39.2%. En este escenario, el 18.5% de los votantes se abstendrían. ¡Ellora del Gabyncki, ap desertivo que ya général de un 50% de los votantes se preveu! ¡Ellora del Gabyncki! ¡Ellora del ALEX welisgar un 9.9%. ¡Ah! 건 la granja reserva de argüác de los votantes que se dengete al Gracias por ver el video.